largaron el premio final meeting sale rápidamente a hacer la delantera el número 12 Okimani saca ventaja sobre el 2 Mia San Mia cerca lo viene haciéndole 8 Angelica Lady recorrido los primeros metros de carrera comanda las acciones el número 12 Okimani va estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el 2 Mia San Mia abierta viene avanzando el número 14 Bianca Stray gana terreno el 8 Angelica Lady más abierta corre el número 11 Flor de Lino más abierta lo viene haciendo el número 13 Valedolo pasan por la señal de los 500 huecan el codo van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes por dentro el número 12 Okimani mantiene ventaja sobre el 14 Bianca Stray más abierta carga el número 11 Flor de Lino desde el fondo carga el número 8 Angelica Lady más abierta lo viene haciendo el número 13 Valedolo descuentan ya los últimos 150 metros de carrera pasa a comandar la prueba el 11 Flor de Lino saca ventaja sobre el 8 Angelica Lady abierta el número 13 Valedolo 100 metros finales 11 corre firme a la vanguardia pocos metros por el disco si por el 11 Flor de Lino con apreciable ventaja sobre el 8 Angelica Lady cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!